¡Hemos regresado a la acción de la buena de SmackDown! ¡Santos Escobar, sí! Tremenda desnuzgadora, amigos. Es por el título de los Estados Unidos que injustamente sacaron a los hermanos de Santos Escobar. El hermano. Con sus hermanos en armas. ¡Eh, eh, 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 eh! Y eso no lo dice la autoridad, ¿verdad? ¡Mira cómo está disfrutando! ¡Ah, sí, va por tres todavía! Yo conté en cincuenta y ella va por cuatro ahora. O sea, ¿cuántos rebotes le dio contra la mesa? ¡Ah! ¡Cincuenta por minuto! Bueno, no es culpa de ella que tú cuentes demasiado rápido. ¡Ah, anda! Tiene de quitarse en serio, eh, Day9. Y, uh, uh, Santos dice no, no. Tiene que cuidarse, tiene que cuidarse porque eso podría sacarlo completamente del combate. Pero mira, la cuenta no por lo sigue. Y ahora, bueno, es que ya Santos regresó al cuadrilato. Ahora debería comenzar a apostar otra vez. Debería comenzar a contar otra vez. Viste que es recursivo. Decía, no, 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 perdone usted que era todo un truco. Espérate, espérate. Ah, mira, para que recuerde... No sé qué se le está ocurriendo a Santos, pero no va a ser bueno para el A. Para que recuerde a Logan Paul. ¡Ja, ja, 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 ja! Ah, bueno, bueno, siempre hay una ayuda. De cualquier malla sale un ratón. Oh, yeah. Viene por el aire, viene por el aire. ¡Oh, el emprendedor de la lucha libre con tremendas rodillas sobre el campeón! Brutal, excelentemente bien ejecutado. Y pensar que LA Knight preparó esa mesa y terminó siendo el plato fuerte. ¡Qué fuerte! O sea, no solamente son las rodillas en el pecho que te acribillan las costillas, sino el impacto también en la espalda. Oye, está gente maleducada. Oye, está gente maleducada. Dice, ah, yo soy una porquería, yo soy una basura. Pues miren esto. ¡Se lanza con Blanchasal! ¡Oh, Dios mío, victoria! ¡Uno, dos! ¡Y bueno, autoridad! Sube esa mano y bajéla más rápido. Mírate, que se luce, se luce. Y el ataque antes de la campana de parte de Berto y Ángel... Que no fue así. Estuvo de más. Oye. Pero Santos tiene quilates de sol. Oye, no le metas malas ideas a las personas en la cabeza que ellos no hicieron nada. No te hagas el inocente. Ellos no hicieron nada. El campeón salió a atacarlos. Así lo vi yo. Y quien no me crea, pues que lo vuelva a ver en un video. ¡Canto lo viven! Y si ve algo como lo que dice Jerry, seguramente fue que el material fue adulterado ya. ¿Ah, sí? ¡Claro! Eso no pasó. Oye, ya, ya. Tú eres de los de teorías de conspiración. Ya nos estás vendiendo AI. Por favor. Bueno, vamos a seguir con la acción del título de los Estados Unidos. Me parece que el campeón está en problemas y Escobar lo sabe. ¡No! Buen codo para pararlo en seco. Tiene mucho talento también. Obviamente, el de Ignite. ¡Oh! Sin embargo, ¡oh! Rápidamente vuelve a tomar el timón. ¡Eh! ¡Súper Codazo! ¡No progresa! Cuidado con ese codo, compadre. Hay separación. Escobar. ¡Eh! Lo detecta. Buena bota. ¡Eh! 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 Viene con el rebote. ¡Oh, no, no! ¡Súper! Así, eléctrica de frente. Remata con Lazo. Lastimado y adolorido como está. Y bueno, aquí parece que alguien está en control. De momento parece que el otro está en control. Y de momento los dos están desconchuflados en el medio del ring. Y aquí cualquier cosa puede pasar. Recuerden, familias, por el campeonato de Estados Unidos. Eddie Knight con todas las de perder. Bueno, tiene todo el universo a su favor. Cosa que me parece muy extraña porque tampoco es que... ¡Eh! Pila de agua bendita. Él también tiene sus bemoles. No esperita en dulce. ¡Oh! ¡A la esquina! ¡A la esquina! ¡No desnuca! Horripilantemente. No pudo determinar lo que venía hacia él. Santos Escobar. Ahí está la autoridad. Ahí está la autoridad. Te doy cinco años para que termines el ataque ilícito. Le está diciendo. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Tú para que yo crea. ¡No! Madruga no pudo. ¡Oh, Madruga! ¡Pila de agua bendita! Y dice que es todo. Es todo. Uno, dos, sí. Y la caída cambió lo que estaba haciendo justamente para desencajar mucho más a Santos Escobar. Oye, pero sería más bien para encajarnos en el medio del ring, por favor. ¡Qué poder el que está demostrando! ¡Belly Knight! No me extraña. Yo sé que es un hombre muy poderoso. Desde que ganó el campeonato millonario ya en NXT. Nunca ha dejado de demostrar que es un hombre muy fuerte. ¡Eh! Y buscaba la conducción. Dice que no Escobar. Se lo monta para el conductor fantasma. ¡Es todo! No. Dice que no tampoco Escobar. ¡Buena bota! Dios mío, qué extensión. Y como se eleva para llegar a ese rostro por allá arriba y que lo hace fácil. Igual Santos Escobar. ¿Quién tiene más? Mira para allá. De lo que se perdió, Rey Misterio. Cuando este hombre lo estaba apoyando. ¿Apoyando o traicionado? No, 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 no. Eso pasó después cuando Rey Misterio lo miró. Feo. Y no le dio el respeto que se merecía. ¡Y! 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 La conducción para el 1, 2 y 3. Y se lo celebro. ¿Qué puedo hacer? Se lo celebro. Fácil. No fue un buen truco desde el principio, pero aquí está el ganador y todavía campeón de Estados Unidos, L.A. Knight. Me hubiera encantado que Santos consiguiera un campeonato en WWE. Claro que sí. ¿Puedo criticar al campeón de los Estados Unidos por haber venido de esta manera? No, hizo un gran trabajo. ¿No puedo creer que dijiste lo que dijiste? Yo soy un hombre muy justo.